La liberación que la disco marco, yo siento la verdad Yo la conozco a ella cuando tenía 14 años En un cóctel de Sony, ok? Pero la vi a una muchacha que estaba atendiendo y tal y que si yo, en una discoteca Ok, no pasó nada ¿Pasó a ella? Cuando tenía 19, un amigo me invita a un cóctel o alguna cosa en Paul Loretta Y la invita a ella para que me acompañe a mí Ella, le tuvo un percance con algo Pero en esa discoteca, ella no había comido para nada Estaba de ayunas, se tomó unas copas de champaña, se mareó un poco Te encanta decir esa actoria, ¿no? Eso sí Todo real, todo real Entonces, estoy bailando y tal y que si yo Y hace sorprende que me conozca la gente, que yo no me conocía realmente Él, pum, me ponen los muchachos, tal y que si yo Entonces, termina la cosa, ella sale de donde tiene que salir Y nos vamos Cuando estamos de regreso a Paul Loretta para acá Ella se duerme en mi hombro O sea, tú venías mal ya Venía ya, creo que Descompuesta Sí Entonces, llegamos aquí a Miami Y le digo, ey, llegamos Me despertó ¿Qué pasó? Lo vamos a contar La verdad La verdad, cuente Entonces, mira, llegamos ¿Me das tu número de teléfono? Me dice un número de teléfono Y yo, y no anoté Y yo nunca me acuerdo de mi número de teléfono ¿Dormimos? No, no, no No dormimos Duermo yo, ella se va para su casa Ah, ya, qué grande No la sé Bueno, dormí Ay, sí, ella está de una niña buena en Miami Se fue a su casa Al día siguiente Me desperté Y el teléfono me apareció en la mente Vale, impresionante Como un llamado divino Una cosa así Ah, yo no sé Yo no sé qué pasó Pero no sé No sé si era para mí Sin vergüenza Él dice que la conoció a los 14 años Y que a los 19 Fui que salió Es mentirosa Llamé Conversamos La invité a comer Y ya empezó todo Fin de la historia Así Así no más Hola amigos Buenos días Buenas tardes Buenas noches Donde se encuentren Aquí le habla su amiga Magic Cosmo Ayer le envié Un video Acerca De Algo que tiene que ver Con la casa de los famosos Pero también Te puse a hablar Un poco De esta muchacha Liliana Liliana Morillo Liliana Rodríguez Hija del Pume Y de Lila Morillo En la madrugada Me pongo a hacer Unas investigaciones Porque a mí también Me gusta hablar con base ¿Verdad? Pero no sin embargo Yo estaba hablando con base Yo estaba tirando el tarot Y rectifico Lo que yo Había Dicho Lo rectifico Mi tarot No se equivoca Mi forma de análisis No se equivoca Y aquí les voy a Dar un regalo Acerca de varias Entrevistas ¿Verdad? De José Luis Con su actual esposa Carolina ¿Verdad? La madre de Génesis La hijita menor De José Luis Rodríguez Y a su vez Le voy a brindar También Una Entrevista Que dio Liliana Morillo En un programa En España Un programa español Hace ya Unos varios años Creo que fue 2004 O 2005 Y quiero presentarle Estos videos Estos fragmentos No videos Todo completo Ustedes lo pueden buscar En el YouTube Para que vean Cómo habla José Luis Cómo habla esta mujer Cómo se conduce La señora Carolina Carolina ¿Verdad? Y lo que ellos dicen De su misma boca Y la entrevista Que hizo La dio La señora Lila Morillo Una grande Respetable Bien hablada Educada Gran figura En mi país A la cual Yo le creo Cada palabra A esa señora Aunque sí cometió Un error Que fue El haber tapado Porque la obligó Este hombre José Luis Rodríguez A tapar Los hechos Que ocurrieron Con Lili B Lili B O Liliana Con Liliana Perdón Cuando La ultrajan Muy pequeña Un individuo Que era parte De la banda De José Luis Rodríguez Y la ultraja En la misma Casa De ellos En la misma Casa De ellos En un estudio De grabación Que ellos tenían Dentro De su mansión Donde grababan Ustedes saben Que muchos Músicos Graban Dentro de sus hogares Tienen Sus estudios De producción Y grabación De la música De canciones Aquí los dejo Les presento Este programa Espero que les guste Muchos besos Y muchos abrazos Pongan abajo Todo lo que quieran Les habla Su amiga Magic Cosmo Yo siempre Hablo Y después Corroboro Lo que digo No hablo Por hablar Señores Y no soy Periodista Ustedes saben Lo que soy Yo Ustedes lo saben Soy tarotista Muchos besos Muchos abrazos Lo quiere Su amiga Magic Cosmo Les digo Aquí también Este Para personas Que no sepan Mexicanos De otros países Genesis Rodríguez Que fue la persona Que tuvo Culpó De ultraje ¿Verdad? Es la hija menor De José Luis Rodríguez El señor Creo que fue preso Por un tiempo Demandado Y la empresa Telemundo Porque Ella dijo Que el señor Ella acabó Con la carrera Del señor Mauricio Isla Mexicano Actor Destruyó su carrera Porque ella Tuvo con él Algo Consensual Una relación Consensual Más sin embargo Como ella era menor De edad Estaban trabajando Juntos dentro De una novela De Telemundo En Miami Bueno Sucede Todo lo que Mundo sucede Destruyó Con la carrera De este joven Muchacho De este Mauricio Isla La hija De esta señora Y José Luis Rodríguez Y José Luis Rodríguez Aquí los dejo Muchos besos Y muchos abrazos Estos son fragmentos Tomados De otros videos Donde ahí pueden ver La dirección del video De Para que lo busquen En YouTube Y los vean Completamente Y cuando hablo Hablo con base Señores Hablo con pasión Y digo La verdad Y no solo Que lo digo Sino mi tarot También Hace referencia Exactamente Cada cosa Que digo Y si me equivoco No soy perfecta Porque como le digo No soy periodista De investigación De farándula Pero si trato De especificar Bien mis cosas Cuando lo hago Cuando es un artista Una persona Tan grande Como estas dos Como el Puma José Luis Rodríguez Y Lila Moricho Y aquí los dejo Les brindo esto Para que lo vean Bye Muy buenas tardes Buenos días Buenas noches Que pasen Un lindo fin de semana Un lindo Ya se está terminando El fin de semana Tómense Una copita de vino O un cafecito Con unas galletitas Y póngase a ver este video Bye Los quiero mucho Y le pregunto a la niña Quien lo hizo Y la niña Dijo el nombre De quien Había provocado El hecho Tan horrible Tan horrendo Tan brutal Tan monstruoso Como el puede decir Que se olvidó O que el no se acuerda Y después dice Que es mentira Ni que hubiese sido El padre más malo De la tierra Se puede olvidar De un hecho de esos De una violación De una niña De seis años Yo nunca podré olvidarlo Y si callé Fue por respeto a Dios Porque en la iglesia Porque en la iglesia Donde yo me congregaba La doctrina que nos dieron Fue la doctrina genuina El hombre es cabeza del hogar La mujer tiene que estar sujeta A su marido Y cuando yo le dije Vamos a llamar a la policía Él me dijo Me agarró En los casos Completamente diferentes En aquel tiempo Fue una niña violada Una niña de seis años En este caso Fue una mujer Que fue al lecho Enamorada De un hombre Una mujer Que iba a cumplir Dieciocho años Es normal Que una pareja Que trabaja En una novela Se enamore El roce Los besos La atracción Nace de por sí Y creo que no tenían Por qué armar Ese escándalo Yo Pienso Que el escándalo Lo hace Su mamá Y no lo hace Su papá Luego su papá Tiene que Apoyar A su mamá Y se une A ella En el escándalo Porque la La muchacha Haciendo la novela Sufre un desmayo La lleva A un hospital Y de allí Sale El escándalo De que La Muchacha Estaba sufriendo O pasando Por momentos Delicados Estás dando a entender Que esa Acusación Fue fabricada Que no era real Yo pienso Que hubo Mucha maldad Así como La hubo Con mi vida Con mi hogar Fue una maldad Planificada Ella Desde muy Niña La hacían Llamar a mi casa Como la Niña Cubana Y no Puedo creer Que una Niña Pudiera tener Tanta maldad En su mente Y en su corazón Yo creo Yo creo que Había Algo más allá Que hacía Que esta niña Llamara a mi casa Para que le Comunicaran A José Luis El Puma Y estoy casi Segura Que era la mamá De esta niña Cubana Si porque Lila Todo lo que nos has contado Me parece tremendo Las malos tratos La violación De tu hija Como su padre No la defiende O no denuncia O no O no te apoyan Tu idea De denunciar Sin embargo Vosotros os separáis Tú sigues con él Os separáis Porque aparece Otra mujer En la vida De tu marido La misma Niña cubana La cubana Ella José Luis Iba a trabajar A Panamá La niña cubana Llamaba de Panamá José Luis Iba a Santo Domingo La niña cubana Llamaba de Santo Domingo Pero para mi Era una niña De 9 años 10 años Pero no una niña De 14 años Que lo acosaba Constantemente Y luego Vine a darme cuenta Al final De quien era La niña cubana Y tú sabiendo Todo eso Os separáis Y sin embargo A la hora de repartir Los bienes Tú eres sumamente generosa Me parece Porque le das todo Te quedas en una situación Bastante precaria Yo sí Yo no soy egoísta Yo sí lo hice Porque pensé Que él lo necesitaba Pero cuando Cuando realmente Yo necesité de él Él no me tendió la mano Él Bueno, yo no me he visto Y ya está Tomámoslo Tienes razón Soy dulce con carácter Porque he aprendido A tener carácter Con el señor Ella era muy La gente jugaba La pelota con ella Era muy inocente Confiaba mucho Y entonces A través de los años Hemos aprendido A decir que no Y el no Yo le digo el no A ella y a mi hija Que tienen que aprender A decir que no ¿En qué sentido? Esto es importante ¿Por qué? Porque el sí es muerte El sí es complacer a los demás Pero menos a ti Yo tenía el sí Muy a flor de piel Porque eres cristiano Porque eres artista Me gustan nada más Pero no para revender Una obra de arte también Tante Con tertulias Con Eso es A mi edad Por supuesto Tenía 75 Cuando Aquí estábamos vivos Quiero que me cuenten Toda esa historia Toda esa historia Gracias Qué guapa tú Sería de la edad Lo digo con mucho respeto Muy muy linda ¿Cuántos años Llevan ustedes Junto más de 23 Estuiciones femeninas Hay que reconocer Hay que reconocer Las veces que yo Le llevé la contraria Cuando yo estaba más Más duro Y más joven No tiene que ser Como yo diga Pum pum Siempre estén de estrellados Es verdad Y lo peor Que te puede hacer una mujer Te das cuenta Te lo dije Eso te revuelve El te lo dije es fatal Yo digo Yo no te lo quiero decir Pero Viste Me da el episodio De una mujer muy dulce No te conocía Pero con mucho carácter No me equivoco Es dulce Con carácter Soy dulce Con carácter Porque he aprendido A tener carácter Como señor Ella era muy La gente jugaba La pelota con ella Era muy inocente Confiaba mucho Y entonces A través de los años Hemos aprendido A decir que no Y el no Yo le digo el no A ella y a mi hija Que tienen que aprender A decir que no ¿En qué sentido? Esto es importante ¿Por qué? Porque el sí es muerte El sí es complacer A los demás Pero menos a ti Yo tenía el sí Muy a flor de piel Porque eres cristiano Porque eres artista Tienes que quedar bien El ego Te impulsa A decir a la gente Que tú Tienes que quedar bien Con todo el mundo Con todo el mundo Entonces el sí hermano ¿Cómo no? Mira vamos a ver Sí como tú hermanito ¿Cómo no? Con mucho gusto Y ese sí Te va matando Y no te das cuenta Y dice Al final cuando llega La noche Dice Pero ¿Por qué dije que sí Si no quiero? Y ahora más encima Tengo que cumplir Lo que me comprometí Sí porque la palabra Es un documento Para mí es un documento Cuando dices que sí Algo tenía que cumplir Y aprende a decir que no Después de la operación Porque digo ¿Hasta cuándo voy a complacer A los demás Y no a mí? Y además es que la vida La artista Que obviamente Una vida de luz Una vida que Tiene muy